Música Lo que más me gusta del taekwondo es que es una experiencia nueva Me parece un deporte muy original La energía que te da es adrenalina Haces amigos Lo día que me lo paso Cada vez es más difícil y es lo que más me motiva a seguir intentándolo Música Mi objetivo es disfrutar Voy marcando para sumar puntos Intentar probar cosas nuevas con los rivales Y pues ir a por todas Música Es un deporte olímpico La diferencia con otros es la espectacularidad que tiene con todo el trabajo técnico de piernas Se llama el karate volador también Música Es un deporte muy dinámico Con acciones muy rápidas, muy fuertes En taekwondo no solo hay combate sino que también se encuentra la técnica Música Música Pero luego es fuera y darle la enhorabuena y desearle lo mejor La disciplina Perseverancia a la hora de trabajar Hacerme más fuerte Compañerismo Saludo al maestro, a la antigüedad, respeto al cinturón bajo El saber aprender a ganar, a perder Controlarte, el que las peleas no son buenas pero en caso de necesitar defenderte El taekwondo es bastante bueno Los valores que aprendemos dentro de taekwondo también los saco en mi vida diaria para usarlos en otros momentos Música